Mediante labores de registro y allanamiento, en el conjunto cerrado Flores de María en Valledupar, efectivos de la policía lograron la captura de Iván Enrique Rosado Nieves de 37 años, a quien se rayó en su poder 53 envolturas prensadas en unos sobres de papel aluminio, la cual contenían 28.5 kilogramos de marihuana, avaluados en 20 millones de pesos, una pistola traumática color plateado Ecol Dicle calibre 9 milímetros y tres celulares. Es por ello que este hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El Departamento de Policía César se permite informar de una actividad operativa bastante importante realizada en coordinación con nuestro ejército, con nuestra fiscalía y la seccional de investigación criminal Sijín, en donde en una diligencia de allanamiento se da con la captura de una persona de 36 años y la incautación de 28.5 kilogramos de marihuana, la cual se presume iba a ser distribuida en los entornos escolares principalmente y lugares abiertos al público, la ciudad de Valledupar, de igual manera la incautación de una pistola calibre 9 milímetros con seis cartuchos y tres teléfonos celulares. Todo el material probatorio y a esta persona se dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri. ¡Gracias!